El tema más conocido es el de los músicos Es que los músicos, por ejemplo, que es en realidad el tema más conocido es el de los músicos van a ir desarrollando nuevas formas de negocio donde no dependan de la discográfica porque además, ¿hoy qué es la discográfica? En realidad es una agencia de publicidad especializada en música porque todo lo demás que aporta la discográfica no lo necesitan los músicos lo necesitaban, qué sé yo, cuando vos necesitabas para grabar un disco una inversión enorme, una infraestructura terrible, una logística ¿Cómo hacer que esa música llegue hasta tu casa? Era mucho más complicado Estabas obligado, hoy que los pibes graban con una calidad aceptable y editan con herramientas razonables, con una computadora normal y con un equipo de sonido que está al alcance casi de cualquiera y que además la pueden distribuir En realidad, ¿qué papel cumple la agencia discográfica? Cumple el papel de una agencia de publicidad especializada que además, como tiene acciones en los medios de comunicación, etc. te puede garantizar cierta llegada pero no más que eso para mí se vienen modelos de negocios completamente distintos Y es pensar también cuál es el negocio para la banda si ser más conocido, a través de qué medio, cómo hacerlo Completamente, en realidad las bandas, vos viste cómo es el negocio de la música es como una pirámide muy chata Casi todos están en la base y los que sobresalen son muy, muy poquititos Y en realidad, vos hablás con cualquier pibio de cualquier banda Las bandas muy under, todas tienen su CD editado porque lo editan ellos mismos En el mejor de los casos, si no tienen buenos micrófonos y demás alquilan unas horas un estudio de grabación y después lo copian ellos Lo armonen ellos o lo distribuyen por internet y demás Porque además, todos tienen claro más allá de que en muchos casos esté la ilusión de que una gran compañía los apadrine y demás más allá de esa ilusión todos tienen en claro que su negocio es que vayan muchos pibes a escucharlos en vivo Si van muchos pibes a escucharlos en vivo Se van a hacer más conocidos Se van a hacer más conocidos Pero además ellos cobran directamente las entradas Es la principal entrada de dinero Si va mucha gente van a tener más posibilidades de que más boliches los inviten a tocar porque además hay otro tema ahí para las bandas que eso sí fue, en el caso argentino fue un mazazo en la nuca que fue Cromanión Hoy hay pocos lugares Entonces solamente pueden usar lugares aquellas que tienen un cierto público Ahora, ¿cómo te haces de ese público? Esas En realidad el mayor desafío es cómo consiguen que alguien los escuche No cómo consiguen vender más discos Y que además si los hacen por medio de la discográfica en el mejor de los casos van a cobrar el 2% Sí Entonces... Gracias.